Hola nuevamente amigos, ¿cómo están? En este momento me encuentro en Bolivia, más exactamente en San José de Chiquitos Este es un nuevo video y una nueva aventura Me vine hasta acá porque acá cerca de San José de Chiquitos o solamente San José, en Bolivia Hay dos lugares que quiero visitar y están cerca de este lugar Hoy quería visitar uno de ellos, pero llueve mucho Mañana según el clima no va a llover, así que voy a abarcar los dos lugares Me voy a tener que despertar bien a la mañana y voy a volver a la noche Uno de ellos se llama Chochis, espero pronunciarlo bien, creo que es con acento en la I Y el segundo lugar que quiero visitar es Aguas Calientes Que es nada más y nada menos que un río con agua termal Tiene una temperatura aproximadamente, obviamente variando, de 40 grados centígrados Y por eso que mucha gente viene a... muchos turistas vienen a verlo Y no solamente a verlo, sino a meterse en el agua Según tengo entendido es no solamente un agua caliente, sino que también es cristalina Así que estos dos lugares quiero verlos mañana Ahora les voy a mostrar un poquito donde me alojo Y un poquito también afuera Y después de eso, mañana a la mañana nos vemos de vuelta Bueno, este es el hotel donde me alojo Es un hotel boutique Es muy limpio Acá voy a pasar las dos noches que siguen Tiene un patio bastante grande También uno si viene en el coche Puede dejar el coche por ese lado, por ahí Y como ya les había dicho, llueve mucho Así que hoy no voy a poder ver ninguno de los dos lugares También lo que voy a tener que hacer es ir a hacer unas compras Algo para comer Yo me traje algo, pero muy poco Y según tengo entendido acá son como 5 o 6 cuadras para llegar a algún supermercado O lo que sea para comprar algo Así que los voy a dejar ahora y nos vemos mañana a la mañana para ver esos dos lugares Hola, buenos días Hoy me desperté a las 7 y media Vamos a hacer un recorrido por el hotel Vamos a ir a tomar el desayuno Antes de visitar los dos lugares Les quería mostrar un poco También tiene pileta Bastante grande Si no me olvido me voy a tirar acá En algún momento Y acá yo ya me serví el café ¿Qué tal? Acá estamos tomando el desayuno Me hice unas tostadas Queso Creo que es jamón Manteca y huevos revueltos Un gatito Ahí está Me parece que vi un tucán Pero no sé si se puede ver Se asusta Qué lindo pájaro No sé si se puede ver Pero no sé si se puede ver ¡Suscríbete al canal! 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 No lo compró. Ahí está un tucán. Está lleno de tucanes. Me dijeron que es la época donde se va a ver muchos tucanes. Estamos en febrero ahora. Y los tucanes lo que hacen es aprovechar. Si no se ve de acá, pero en las palmeras lo que son los frutos vienen y comen eso. Unos pájaros hermosos son. El guía este no aprovechó, según él me dijo que porque no tenía el dinero en ese momento. Y que ahora el mismo predio vale mucha más, obviamente. Ahora me dijo algo de 50.000, 70.000 dependiendo de donde uno compre. Ahí están los tucanes, dos son. No, no se va a ver de acá. Entonces lo que hacen, muchos compran los que pueden comprar lotes y van desarrollando su pequeño hotel o lugar de alojamiento. Justamente acá. Fíjense. Hacen una inversión y aprovechan el lugar. Lo que sí, ahora no sé si... Ahí está una pareja. Lo que no sé, por qué camino ir. Porque veo que se está bifurcando. Uno va a la derecha y otro a la izquierda. Si hay alguien que... Que pueda preguntar... Mejor. Si no me pierdo. El destino es aguas... Los herbores de aguas calientes. Ese es mi destino en este momento. Fíjense que en esta parte ya habré caminado bastante. No sé si un kilómetro, pero... Casi. Pero en este lado... El agua... Mira hasta dónde me llega. No tiene mucha profundidad, obviamente. Pero les quería mostrar... Cómo... Desde la superficie de la tierra salen... Burbujas. También hay pequeños peces. Que no sé si se llega a apreciar, pero fíjense. Acá como... Salen burbujas de la superficie. Ahora sí. Llegó el momento de meterse... Acá. En este pozo. Estoy tratando de... Esta es la profundidad. Llega hasta... Acá más o menos. Cuando entro en el pozo. Y lo que siento abajo, en las patas... Son unas piedras. No llega a ser arena, sino piedra. No llega a ser arena. Vamos, ¿sain, Tad? Vamos, ¿sain, Tad? Vamos, ¿sain, Tad? Unos hidromasajes medicinales, reconfortantes, un regalo de la naturaleza, este es un regalo de Dios. Fíjense, esta parte, este pozo es más profundo todavía, mire. Entré y todavía entra más, tengo que salir. Y ahora el camino de vuelta, el camino de vuelta creo que es un kilómetro o menos. En donde vamos en coche, un auto, ahora sí vamos a visitar el próximo destino que es Chochis, por la famosa muela del diablo o la torre de David. ¡Gracias! Y acá llegamos a la torre de David o también conocida como la muela del diablo. El atractivo principal de esta área es el cerro muela del diablo, que lo pueden ver acá. Y el pico se encuentra más de 1.100 metros sobre el nivel del mar. La muela del diablo en Santa Cruz de la Sierra tiene una relevancia histórica significativa en Bolivia. Durante la guerra del Chaco, este lugar desempeñó un papel fundamental en los enfrentamientos entre Bolivia y Paraguay. En cuanto a su geografía, la muela del diablo está formada por imponentes formaciones rocosas, que le confiere su nombre característico. Los diversos relieves y ángulos de estas formaciones crean un paisaje único. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos acá en la cascada Velo de la Nubia. Vamos a ver de qué se trata. Es una cascada muy linda. Pero hay que caminar unos 800 metros. Y ahí recién llegamos a la cascada. Hay unos rieles de tren acá. Entonces les decía que yo en este momento estoy en Roboré, que sería un municipio. que pertenece a la provincia de Chiquitos. Y la provincia de Chiquitos pertenece al departamento de Santa Cruz. El departamento de Santa Cruz tiene 15 provincias. El que visitamos, Chochis, sería una comuna que es algo mucho más pequeño. Antes de llegar a la cascada, el Velo de la Nubia. Y miren qué lindo puentecito de madera, ¿no? Qué lindo. Cuánta tranquilidad. Agua cristalina. Y seguimos viajes. Miren lo que es esta liana. Impresionante. Paltaría Tarzán acá. Pequeños toboganes, dice. Acá. Naturales. Señoras y señores, nos acercamos hacia la cascada, el Velo de la Nubia. Vamos a ver si realmente se parece al Velo de una novia. Ahí estamos. Conocida también como el Velo del Ángel. Tiene 12 metros de altura y está situada sobre el río Chochis. En la zona se puede observar una gran diversidad de aves y más de 14 diferentes tipos de helechos sobre el río. Vamos a ver. Qué lindo. El Velo de la Novia. 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 El Velo de la Novia.